¡Suscríbete al canal! 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 Side by side of my piano Keep on, hold on Why don't we Yeah, 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 yeah In every library In every library In every perfect harmony In every library In every perfect harmony In every library In every perfect harmony In every Man, shake it out Side of my hand, I want to pass If I'm going to pass it on I'm going to pass it on I'm going to pass it on It's time to pass it on A baby To go 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Kl rendezvous la última canción de la canción de la música de la música de la música de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!